¡Hola! Hoy vamos a aprender a tocar una de las canciones más bonitas de los Beatles, The Long and Windy Road, que compuso Paul McCartney. Empezamos en Re. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos en Re para coger el tono y pasamos a Mi menor séptima. ¡Suscríbete al canal! 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 y para terminar después de el sol bueno, maravillosa canción os dejo la letra con los acordes en el blog y bueno, a disfrutar de esta canción maravillosa un abrazo muy fuerte